Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un segundito y ya los leo que es que ya volví a la aplicación normal de Facebook. Ahora haciendo Bullish Sandwich en una hora nos dice David. Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Un segundito que voy a ver si ya por fin puedo... Con la anterior versión de Facebook ya funciona. Entonces despido un segundito mientras lo abro. Vamos a ver si así no funciona. Me rindo. Ya volví a la versión anterior. Y bueno, si no, pues me toca con el celular. Pero pues obviamente esa no es la idea. La idea es acá. Hola, Giancarlos desde Bucaramanga. Bienvenido. ¿Cómo vas? Un placer tenerte por acá. Bueno, ya estamos iniciando en Facebook. Ay, creo que este aquí sí va a servir. Esperando un video en vivo. Bueno, creo que ya está cargando. Creo que lo que no tengo es la clave del stream. Buenas noches. Creo que ya. Ahora sí creo que ya. No sé. Esperen un segundo. Buenas noches a toda la audiencia de Facebook. Les voy a pedir un favor. Me pueden comentar. Ya volví a la anterior versión de Facebook. A ver si de pronto así sirve. Si no, creo que no. Creo que no sirvió. Entonces me va a tocar irme a... Irme a... Por acá es el celular, a Ticmeel. No, entonces no era la actualización de Facebook. No, era la actualización de Facebook. Si no, ya acá están... Me está hablando un segundo. Yo pongo esto. Bueno, tocó como ayer igualito. Un saludo por acá para Diego, Alberto desde México, Luis y Hendrix. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pensé que volviendo a la anterior versión de Facebook ya se iba a solucionar, pero no. Lastimosamente. Pero, bueno, tocó por acá. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, Elena desde Cajicá. Saludos para ti. Hola, Arturo. Muy buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Desde Puerto Modelo, Quintana Roo. Bienvenido. ¿Cómo va todo? Vamos a revisarlo, Luis. Claro que sí. Precisamente hoy teníamos... Hoy teníamos de psicología, pero no tuve tiempo, la verdad. Estaba muy ocupado. Lo siento, lo siento. Entonces lo dejo para mañana. ¿Listo? Hoy ya vamos a... Igual tenemos un buen tema, que es la caída de los índices, que cayeron bien bonito. Y el oro. Estuvo fatal la bolsa de hoy, nos dice Fer. Sí, estuvo bien agresiva, ¿no? Desde Buenos Aires, Nicolás. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un saludo. Qué bueno tenerte por acá desde Buenos Aires, Nicolás. Excelente. Bien, pues, primero que todo, vamos a ver el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex. Es medio especulativo y de altos riesgos, y no sé qué le pasó a esto. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación y versión. Tampoco asesoramiento financiero. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dicho esto, podemos irnos al famosísimo Standard & Poor's, donde tuvimos una caída fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal todo? Aquí la podemos observar, la fuerte caída del Standard & Poor's rompe un fuerte nivel de soporte. Bueno, acá rebotó, pero por debajo de esta zona podría seguir. Está cayendo de manera espectacular. Un segundito que estoy por acá. Nicolás nos dice, mañana arrancó a comprar o intentar para ir aprendiendo Forex a índices. Nunca lo dice, siempre hice CFDs de acciones americanas y futuros. Algún paro de índices o batería prima. Nicolás, te recomiendo mucho todas las, cualquier divisa, ¿vale? Cualquier par de divisas es muy bueno, euro, dólar. Sobre todo las que tengan que ver con dólar americano. José y Freddy, buenas noches. ¿Cómo van? Bueno, listo, cayó durísimo. Fíjense que aquí nos deja una bonita, bueno, aquí no se ve tan bien. Es que quiero mostrarles el Dow Jones para que ustedes vean esta hermosa cola de techo que nos deja el Dow Jones. Fíjense acá, qué bonita cola de techo, la famosísima vela martillo. Yo pensé que hoy iba a ser un día bajista. No fue, pero esto fue en la tarde, ¿vale? Esto fue en la mañana, el activo, no sé qué le pasó a Facebook. Según es que mi internet, yo no sé en las noches, yo no sé qué le pasó a mi internet. Esperando, no vi un video, creo que ya, ¿cierto? Ya. En la tarde cayó durísimo, ¿vale? Cayó, cayó durísimo. La verdad fue una cosa, una cosa hermosa como cayó esto. Ya era necesario. Es que esto, esto, la gente se pregunta por qué, si fue lo de la vacuna. No, es que simplemente el activo está extendido. Los activos, lo que es Dow Jones, lo que es Nasdaq y sobre todo en este momento los Standard & Poor's, ya están absolutamente extendidos y necesitábamos una caída, ¿vale? Necesitábamos una caída, ¿vale? Ya era, creo que, completamente necesario. Era completamente necesario esperar este retroceso. Igual es un retroceso hasta el momento ordenado, ¿vale? Puede seguir cayendo, por supuesto, yo quisiera, me encantaría que el activo siga cayendo hasta el 3.277, ¿listo? En esta zona me gustaría, entonces, esperar el remoto, ¿listo? Ahí sería muy, pero muy interesante. La caída, finalmente, es algo técnico, vuelvo y repito, no se enfoquen en buscar que la vacuna, que esto, que lo otro, que Trump, que la serie, es técnico. Recordemos a Lars Bid en Psicología del Mercado Bursátil, el activo ya está en un doble techo en el marco semanal, máximos históricos, pues es normal que venga un retroceso. A mí me gustaría que ese retroceso continúe, sí, por supuesto, quiero que continúe, porque si el activo vuelve a dar un mínimo mayor, como el que dio hace unos días acá, pues ya nuevamente comprarlo va a ser muy, pero muy interesante, ¿vale? Eso va a ser muy, pero muy interesante. Pero necesitamos, entonces, que nos marque un retroceso ordenado, limpio, para nosotros volver a buscar compras. Vamos a ver en Nasdaq. En Nasdaq también creo que... Nasdaq por fin ha sido el que más ha caído de todos, este Nasdaq. Sin embargo, el Nasdaq, fíjense que ya está dando ese patrón, ese patrón de mínimo mayor. Eso es lo que a mí me invita a pensar. Vamos a ver una cosa. Claramente creo que el activo está así. Fíjense que todavía no ha roto línea de tendencias. Entonces, mañana podríamos esperar, por supuesto, una subida. Freddy, Milton, Álvaro, Andrés, muy buenas noches. Alberto, ¿qué tal todo? Fernando, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. ¿Vale? Esto podría ser, entonces, que los mercados empiecen al alza, porque el activo está muy cerca de su línea de tendencia. Recordemos, quiero ver una resistencia acá en el marco de 4 horas. ¿Vale? Está cerca. Acá hay una importante. Sí, en esta zona podría rebotar. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. A mí en Nasdaq me gustaría buscar compras. ¿Vale? Me gustaría buscar compras. En este rebote me parece que está bien. Un segundo, miramos cómo sería la forma. A ver, quisiera que caiga un poquito más durante la europea. Me gustaría mucho que llegara a esta zona. Y en esa zona buscaría compras. Pero yo creo que mañana el mercado puede subir. Me gustaría mucho más que baje, por supuesto. Pero creo que podría llegar a subir. Vamos a ver qué pasa. Esto, el oro. Pues, esto sí fue una caída mucho más drástica. Hermosa caída la del oro. Ya creo que lo veíamos venir, ¿no? Lo veíamos venir. Se necesitaba esta corrección. Yo se los dije, pues, que ya necesitábamos esta corrección. Espacio o fluidez de caída. Tiene bastante. Aquí, pues, por acá también tiene un soporte. Pero, bueno, el mercado es que tiene bastante, pero bastante fluidez de caída. Eso se ve muy, pero muy interesante. Yo creo que, bueno, está muy extendido para seguir buscando cortos. Vamos a ver en H1. David nos dijo que estaba apareciendo un bullish sandwich. Correcto. Esto sería un patrón de finalización después de un fuerte sell-off. Y posible continuación alcista. Sin embargo, me parece muy, pues, muy arriesgado ir a buscar compras. O sea, sí es, pues, es un retroceso fuerte. Pero por el tamaño de la vela y por la extensión, recuerden que podemos tener más caídas o lateralidades. En este punto no me convence tanto buscar largos. En cuanto a activos que me interesen para negociar. No, no. Le tenía el Fibonacci listo para trazarlo al australiano dólar. Fíjense cómo rompe ese soporte. Bueno, aquí esto toca claramente un momento. Porque de pronto todavía estamos a punto, en punto de entrada. Ah, no. Sí, estamos en punto de entrada. Un segundito. Un segundito, un segundito. Es que lo que me preocupa es que la sesión asiática, no que quería que esto se mantuviera toda la asiática y después operarlo. Y estaba muy, muy bien. Es que entrarle al mercado con esta volatilidad en asiática, aunque es que técnicamente sí me encanta el activo. Técnicamente, bueno, entrémosle con una posición pequeña, ¿vale? Un segundo. Vamos a entrarle con una posición pequeñita. Una. ¿Qué pasó? Ya. Uy, ya casi le mando dos. Vamos a entrarle con una posición pequeñita. ¿Por qué no me gusta la volatilidad? Esto está súper lento. Pero si se hubiera lateralizado, hubiera entrado con muchas más ganas. Es que rompió ya el fuerte soporte y estaba dando el LH, pero bueno, se empezó a ir. No me gusta que se vaya en asiática, porque asiática generalmente tiende a engañar, ya sabemos esto. Pero es que ya rompió, rompió el soporte y podría iniciar una etapa 4 y se ve muy bajista en el marco diario, y al menos la corrección tiene mucho espacio, ¿no? Tiene bastante, bastante espacio. Yo, la verdad, quería que... Vamos a ver cuánto es, ni siquiera sé cuánto es eso. No, bueno, es una posición súper, súper pequeña, entonces no importa. ¿Por qué quería que se mantuviera lateral? Vamos a ver dónde entré para cuadrar esto. No me da ni siquiera entre... Bueno. No puedo creer que la... Ese movimiento en la asiática puede mostrar que se va a mover, ¿listo? Así es, Dave, puede ser buena tirada de inicio de sesión, eso es lo complicado con la sesión asiática. Por acá, ¿quién más? Yesi, buenas noches. Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pero bueno, esta sí es la hipótesis que tenía para ustedes, que me gusta mucho. Fíjense por qué rompe finalmente el fuerte soporte de una hora. Ahora, claro, aquí el problema de la asiática es que esto, esto es un tema porque esto es pura volatilidad y puede dañar el patrón. Toda la mañana estuvo lento, Bayron, toda la mañana estuvo aburridísimo, pero por la tarde, a eso de la una de la tarde, cosa que es extraña, se puso muy, pero muy emocionante con esas caídas en los índices cursátiles, ¿vale? Miremos, por ejemplo, el euro. Daniel desde México, bienvenido, saludos para ti. Pues el euro lo que estoy esperando es que rompa esta zona de soporte, ¿no? Que fue la que hablamos, díjense que ayer llegó a esa zona y rebotó. Pues se acercó a la zona y empezó a rebotar. Respetó la SMA 200 y siguió. La libra, creo que también hoy presentó una fuerte caída. Sí, hoy también cayó fuerte. Este activo a mí me gusta, pero necesita romper el soporte igual. Es que la libra sí ha estado muy quieta, los activos en general han estado quietos. Hola, Camilo, ¿cómo estás? No solamente estábamos viendo los índices y la caída y estábamos diciendo que el Nasdaq podría mañana. Yo me inclino. Ah, bueno, otro, por ejemplo, el canadiense. Yo tenía una hipótesis alcista en el canadiense. Fíjense que nunca se activa la orden, por el contrario, pues se daña y le dejé entrar a la zona y activo. Y la otra que operé, pues infortunadamente no sacó el break-even. Creo que acá la tengo. Esta, miren lo que pasa. Yo le entré acá por la cola de piso, cola de piso, creo que fue acá, algo así. Y uno a uno, stop los break-even y después me sacan break-even. Pues nada, súper quieto el activo. Ya cayó muy, muy fuerte. Sigue siendo muy sobrevendido. Me gustaba por el soporte diario. Pero me sigue gustando. Es que ni siquiera lo ha roto. Fíjense que está a la silla. El que sí salió muy bien fue Librayen. Librayen sí se subió súper bien. Súper, súper bien. Llegó hasta el 3 a 1. Yo no lo tomé, lastimosamente. No lo tomé. Hola, Yui. Eurocat saliste muy positivo. Qué bien, vamos a revisarlo. Ese era un corto que se demoró en darse. Eurocanadiense. El corto de eurocanadiense. Oye, esto porque no carga. Ya, lo habíamos planteado de esta manera. Y sí, claro, pues dio el 1 a 1. Creo que en este momento el 1 a 1 es como el punto de tomar utilidad. Después del 1 a 1 se devuelve. Entonces ya voy a poner mis utilidades en el 1 a 1. Bueno, en el australiano no porque me gusta. Me parece que puede seguir cayendo. Hola, Gen. Buenas noches. Mila, bienvenida. John, Jaime. ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Vale? Este pues se veía muy bien. El hombro cabeza a hombro. Ruptura. Todavía tiene espacio de caída. Un poco de sobreventa. Pero esto puede seguir cayendo. De seguir cayendo puede. El tema es que pues las sesiones están un poco complicadas. Y la lentitud de mercado también dificulta un poco las cosas. ¿Vale? 16 días lo tengo. ¡Wow! ¿En serio? 16 días. ¡Qué bien! Muy bien. Te felicito, Yuri. Es un excelente trayectivo swing. ¡Qué bien! Te felicito. Obviamente estuvo muy quieto. Muy, muy quieto. Eso sí. Hay que admitirlo. Estuvo quieto un tiempo. Pero hoy pues se disparó. ¿Vale? Oro. Pero pues volvamos al oro. No sé. Creo que el oro. Yo la verdad opino que esto puede seguir cayendo. Sí, claro. Esto es un sell-off impresionante. Pero es que saben que por qué pienso que puede seguir cayendo. Porque no tiene soportes que lo detengan. Se está. Ya incluso se empezó a sobrevender en una hora. Pero díganme qué soporte hay. ¿Qué soporte tenemos ahí para decir? Ah, esto se va a parar. No. Todavía no hay. Entonces puede que haga. Siga siendo máximos menores y siga cayendo. ¿Yo lo opero? No. Porque ya saben. Yo activos con sobreventa no los opero. La única forma de operarlo es que en el marco de cuatro horas me dé un LH. Haga esto. ¿Vale? Y posteriormente entrar. De esa forma sí lo haría. De lo contrario, no. Basilio nos dice que estás comprado en oro. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Y la plata? A la plata Federico no la ha visto. Un segundito. ¿Qué la plata sí no la ha visto? Me imagino que por supuesto una caída fuerte. Vamos a verla en diario. Bueno, la plata al menos sí tiene por acá un soporte. Esto es lo bueno. Aquí ya tiene un soporte. Vamos a ver esto en H4. Sí, fíjense. Ya tocó el soporte. Esta no sería tan, digamos, loco comprar. Pues, por encima de los máximos. Pero si rompe ese soporte, se caería durísimo. Se caería durísimo la plata. Entonces, no sé. No sé. Es una cola de techo que si agosto termina con esa mecha hermosa. Hermoso, hermoso. Pero no, yo me voy a enfocar en Australia. Lo que ya empezó con su volatilidad. Por eso no me gusta entrarle en asiática. Por eso es lo difícil de hacer trading en asiática. ¿Listo? Pero bueno. Ahí tenemos el activo. Y ya como empieza. Uno entra y empieza asiática. Empieza a retroceder. Porque eso es pura, pero pura volatilidad de sesión. ¿Listo? DAX 30. Nos dice Yuri que hay una cola de techo. Vamos a verla en la cola del DAX. En una hora. Ok. Dame un segundo. Bueno, este está bien. Porque fíjense algo. Está marcando un doble techo acá. Listo. Miren como en el pasado cayó fuerte. Sería interesante. Está extendido en diario. Y el problema es que en H4. En un momento quitamos esto. Sigue siendo un mínimo mayor. Pero sí podría caer. El tema es que fíjate que esta zona va a ser importante. Miren que rompió esta zona. Y subió como habíamos pronosticado. Corrige. Si la rompe. Si tienes. Bueno, ahora. Si uno puede hacer un trade, por ejemplo. Rápido. De tomar un 1 a 1 y rápido. Serviría porque el activo tiene espacio de caída. Ya si la rompe. Podría continuar muy bien. ¿Listo? Para unos cortos tipos. Sigue en todo el arquivo. Y me imagino que debe estar súper bien. Vamos a ver. Uf. Este está más débil que en el mismo australiano. El tema es el soporte. ¿No? El soporte. El soporte. Pues bueno. Si quieres hacer cortos tipo swing. Lo que yo te recomiendo. Para que entres en el menor momento. Mira. Lo mismo que hizo acá. Espera a que lo haga por acá. ¿Vale? Cuando lo haga por acá. Tú le pones una entrada acá. Esto para acá. Y lo dejas correr varios días. ¿Listo? Por acá tiene varios soportes. ¿No? Por acá. Por acá. Y bueno. Ahí vas mirando. Estuve analizando el origen del pasado. Hicieron unas tres ocasiones. Entonces cayó similar cantidad de puntos como hoy. Posteriormente en esas ocasiones. Siempre se fue a la baja. Bueno. Muy bien. Muy buen análisis. ¿Eh? Eso está muy bien. Porque estás analizando la psicología. De lo que sucedió. Buenas noches. ¿Por qué la plata y el oro aparecen iguales? ¿Cómo así que aparecen iguales? No te entiendo. No te entiendo. ¿Vale? Bueno. Esperemos. Yo no sé. Es que el mercado estaba agresivo. Miren. 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 Miren lo que es la sesión asiática. ¿Bien? Esto es. Empieza. Claro. Una vela que parece de rango amplio. Parece que tiene muy buena dirección. 7.30 aproximadamente en el momento que empezamos el webinar. Y en esa misma hora. Siempre. Es que esto ya es. Esto es un patrón. Claro. Empieza a corregir y a volverse una cola. Es lo mismo de siempre. Bueno. Esperemos a ver. Vamos a esperar. Mientras tanto. El patrón me sigue gustando. Si tengo que volver a entrarle dentro. Porque sí me parece que la Australia no tiene. Necesita. Le necesitamos un poco de volumen que lo acompaña. El canadiense sigo manteniéndome con mi hipótesis alcista siempre y cuando, por supuesto, cumpla los parámetros de ubicarse por encima del 1.33 y dar patrón por encima del 1.33. Si no, pues nada. ¿Listo? Si no, todavía no. Todavía no buscaría las compras. Por supuesto, porque ayer programé la orden nunca se activó, afortunadamente. Por eso las órdenes tipo pay stop son muy confiables porque sabe uno que entra con una buena seguridad. Está muy lento. Es que, ¿saben qué pasa? Que es que está lento. El mercado está súper lento. Hoy solamente se movió pues en la tarde. Pero de resto, pues está súper lento. Yo estoy esperando que la próxima semana que ya pasamos mitad de agosto, pues volvamos al volumen. Normal, porque está muy, muy quieto. El que sí se movió, hijo de madre, yo ayer quería buscarle una cobertura, fue el canadien. Este sí lo hizo muy, muy bien. Y lo peor del caso es que dio patrón. Acá, en esta formación en P. Dio patrón. No sé a qué hora. No, ni siquiera voy a buscar la hora, pero pues tiene un patrón excelente. Incluso esto se hubiera podido poner algo así. Para mejor relación entre riesgo y beneficio. Hubiera dado 4 a 1. Se disparó súper bien. Yo quería buscar la cobertura. Fíjense cómo el activo retrocede. Pega en la SMA. Rompe el nivel que habíamos hablado. Y se dispara. Es un mínimo mayor. ¿Tiene espacio? Sí. Tiene todavía espacio. Fíjense que esta es la resistencia que ya rompió. Es más. Tiene un poco de sobrecompra, pero no está, no es muy descabellado. Pensar en una compra así. Un segundo. Tiene un muy buen espacio. Algo de sobrecompra en H1. Me gustaría que corrigiera en H4. Un segundito. Bueno, desde que se ubique por encima de esa resistencia, se puede ir. Se puede ir, se puede ir, se puede ir. Sí, creo que esta podría ser. Esta no me disgusta. Me preocupa un poco la sobrecompra. No es mucha. Pero tiene mucho espacio. Ahora, tiene la SMA 200 pegada. Ese es el único tema. Momentico. Miramos acá. Tiene la SMA 200 de diario pegada. Pero podría servir. Creo que este podría servir. Eurogen 10 de patrón en la madrugada. En un segundo lo miramos. Eurogen. Eurogen subió muy bien. Pero mira, lo mismo. Llega la resistencia y empieza a retorrosar. Yurayen, de igual manera en la clase de hace dos días, nos dio el patrón. Lo he seguido tipo Zoom y ya llevo 90 pips. Súper bien, Edison. Te felicito. Master, me puedes mandar el sistema de mi correo. John Jaime, puedes escribirme porfa al correo. Porque es que por acá. O bueno, dale. Yo hay otro envío. Yo, yo te lo envío porque acá reviso los comentarios. Listo. A ver, Katgen. Es que el Katgen. Yo quisiera volver a entrarle a Katgen. Pero. Bueno, esperemos. Yo quiero. Si se mantiene de aquí a la americana y hace una corrección en una PNH4. Le entro, le entro. Le entro porque me gusta. Me gusta. Va con fuerza y el desarrollo con vela de rango amplio. Se ve súper bien. Vamos a ver si el australiano ya por fin empezó. Bueno. Al menos no, no. Con que no termine como una martillo. Me tranquiliza un poco. Hola, Wilson. ¿Cómo estás? A mí está activo y si no me gustaba. No me gustaba. Basilio, me recomienda cerrar las posiciones abiertas. ¿Tú tienes compras? Pues, Basilio, lo que pasa es que si tienes compras, ¿qué te digo yo? No hay nada en este momento, nada técnicamente que haga que lo no suba. Técnicamente hablando, ¿no? Por supuesto puede aparecer un fundamental. Si hubiera al menos un soporte, yo te diría, bueno, el soporte puede hacerlo rebotar. Pero es que no hay nada. No hay nada. Yo creería que sí. Lo más, ¿tienes en el Facebook un video donde enseñas a usar las EMAs? No, porque yo casi no uso EMAs. Solamente uso estas. Las de... Pero esto es cuando hago scalping y rara vez hago scalping. Lo normal es utilizar este promedio móvil, pero esto es un SMA. ¿Listo? Esto es un SMA 200. Y esto únicamente lo utilizo para medir sobrecompra o rebotes de activos. Oigan, no, sí, a mí en el NASDAQ me parece que puede rebotar. El NASDAQ me parece que puede rebotar. Esto va a estar... Y mañana va a ser un día interesante. Mañana va a estar un... Va a ser un día muy interesante porque si los índices rebotan... Vamos a ver. Es que el dólar... El dólar es el que me preocupa. O sea, esa resistencia finalmente sí ha actuado duro, ¿no? Hay que esperar la ruptura de la resistencia, no, sino de la línea de tendencia. Varios de ustedes me dijeron. Varios de ustedes me dijeron. Libra australiano. Yo le había tenido este... Esto que ni me acuerdo. Está muy lento. Muy, muy, muy lento en una hora. Sí se ve muy alcista, pero muy lento. Pero sí se ve alcista. El tema es que ojalá dejas un poquito talentito, pero es que el mercado hoy sí estuvo... Hoy en la mañana estuvo terrible. Sebastián, segunda vez que te veo y me está gustando tus análisis. Qué bueno, Ian Carlos. Una pregunta. ¿Vives del training? Pues es, no vivo exclusivamente del training, Ian Carlos, pero es uno de mis más grandes ingresos. Afortunadamente es uno de mis más grandes ingresos en la negociación de activos financieros. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver el franco suizo. Bueno, en cuanto a fundamentales, un segundito, porque es que ya no me acuerdo dónde está el cron por acá. Calendario económico. Un segundo pongo el calendario económico. Porque hoy tenemos... Ah, hoy tenemos... Uy, yo acabo de hacer un error. Acabo de cometer un error porque hoy tenemos... Hoy tenemos a las 9 de la noche decisión de tipos de interés y esto va a afectar al australiano. Por supuesto, porque esto es correlación. Si lo hace caer, pues es hermoso. Pero si lo hace... Si le hace volatilidad, mejor esto peor rápido. Ahí sí ven por qué es importante. Antes de entrar a un teléfono, ¿ver el calendario económico? Por eso. Por esto mismo. Por esto mismo. Pero bueno, pues ya entramos. Entonces ya esperemos averiguar. Bueno, a esta hora en Forex no sé qué tanto riesgo haya en el desliz de precios. Pero igual no creo. La emoción del webinar dice ahí. Sí, pues es que uno se emociona con este mercado y el mercado le empieza a decir a uno. Oye, ya no quiero todavía subir. Miren el petróleo. Nada que rompe ese triángulo. Nada que rompe el triángulo. Yo estoy esperando la ruptura del triángulo para ir a comprarlo y nada. Nada de nada. Nada que rompe el triángulo. Y pues sin romperlo, pues qué podemos hacer. Bien, vamos a ver más activos. Eurolibra, 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 no, está súper quieto, no, está terrible. Australiano Kiwi, no me gusta en lo más mínimo, pero en lo más mínimo. Australiano Yen, este creo que estaba interesante. Ah, ok. Aquí habíamos dicho que si rompía la SMA podía caer. Nunca la rompió. Se prepara la alza completamente. Vuelve a ese múltiple techo. Es que saben qué es el problema, que esos múltiples techos nos sirven. Mañana hay noticia para la vida. Nos sirve porque aunque los activos no se mueven, y si no se mueven, pues va a estar difícil. Sí, a vida sí es, pero es que lo hago cuando el mercado está más lento. Es cuando está el mercado súper lento. Pero bueno, esperemos a ver que la próxima semana mejore ya. Libra Yen, pues es que Libra Yen, mira, ya dio muy buen, dio una muy buena oportunidad. Sigue estando en ese doble techo que marcamos acá. Vale. Me preocupa ese doble techo que lo haga retroceder. Está muy fuerte la Libra, ya está demasiado sobrecomprada. Fíjate que acá se puede apreciar muy bien el doble techo. Mira cómo rompe esa zona e inmediatamente se devuelve. Es una vela de rango amplio en H4. Es una cola de techo en H1. Me parece que esto debería caer ya. Debería caer al menos a buscar su línea de tendencia principal. ¿Listo? Claro que sí va a haber un Libra canadiense. Este creo que no lo tengo, pero por supuesto ya lo miramos. A ver, Libra canadiense. Libra contra dólar canadiense. Le quitamos esto. Esto que marcó es diario. Está interesante. Ya aquí ya apenas veo el mínimo mayor. Me parece súper interesante. Súper interesante. Tata, tata, tata. Los máximos del día. Bien, está bien. Me gusta. El H4 ya corrigió. Muy bien. Muy bien. Rebotando en ese soporte. ¿Qué tanto movimiento? Bueno, ha estado movido. 15 minutos. Creo que el trade acá es en 15 minutos. Porque en una hora no sé si lo es. Y lo mejor es estar operando también en marcos un poco más pequeños. Pero un patrón alcista. Y me gustaría mucho buscar esto. ¿Vale? Ojalá el patrón alcista. Espérate un segundo en 15 minutos. Quiero verlo en una hora para ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Que se ubique por encima de esta zona. Bueno, no sé. Está bien. Está por encima de esa zona. Pero lo veo alcista. Lo veo alcista porque puede ser un desarrollo de mínimo mayor. Listo. Y está en un fuerte soporte. ¿Vale? Está en un fuerte soporte. Va bien franco suizo. El franco suizo que hiciste compras. Sí. Va bien. Va bien a la alza. Este ha movido bien. Pero es que a mí este activo que no me gusta. Oye, me acuerdas del peso mexicano. Un segundito. El peso mexicano. ¿Dónde está el peso mexicano? A ver, ¿qué pasó con el peso mexicano? Con mucho gusto, Wilfrido. Peso mexicano. Peso mexicano. No, miren esto. Terrible. Terrible lateralidad. Es un patrón bonito en diario. Pero en intradía no sirve para nada. O sea, para nada. Ese enrangamiento está muy feo. A mí sí que me aburre ver a los mercados tan lentos. De verdad. Me aburre bastante. Bastante, bastante. De verdad que sí. De verdad que esto sí no me gusta. No me gusta. Quiero otra vez la rapidez que teníamos. Al menos cuando empezó el COVID. Empezó a subir y caer de manera dura. Pero bueno, al menos teníamos ahí volatilidad. Pero es que en este momento no está haciendo nada. A ver cuál me falta de los pares menores. Libra franco. Libra franco. Esperen un segundito que esto se me trabó. Está haciendo un mandarin alcista. El famoso pull flag. Pero miren esto. Yo apenas entró a activar esto. Ya inmediatamente pasa a ser un activo que no me gusta en lo más mínimo por el momento. Euro franco. El computador en el día es súper rápido y en la noche es súper lento. No, pues creo que ustedes mismos juzguen ustedes mismos. ¿Qué hay en Eurofranco? No hay nada. No hay nada de nada. ¿Vale? Esto está terrible. Terrible, 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 terrible. Me gusta. Bueno, me sigue gustando el australiano. Pero bueno, miren, 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 miren lo que es la sesión asiática. Esto es la sesión asiática, ¿vale? Cola de piso. Ahora se viene la noticia a las 9, entonces va a aparecer volatilidad. Probablemente esto ya prontico. Tengo igual un stop pequeñito. Entonces, pues no importa tanto. Simplemente es... Si lo toca, voy a esperar después de las 9. Claramente después de la noticia. ¿Listo? Después de la noticia y miramos a ver. Eurodalar quiere subir... Pues bueno, ¿qué te puedo decir yo? No sé, yo lo sigo viendo muy débil. Esa cola de techo. El tema es que está débil pero lento. Pero si rompe ese 1.17413, tendría muy buen espacio para ir hasta su línea de tendencia principal. Sigue estando sobrecomprado. Y me gustaría a mí, a mí en la persona me gustaría cortos por debajo. La sesión asiática de psicología inversa. Totalmente rona. Lo engañan a uno con una velita, ¿vale? Porque yo el patrón lo tenía muy claro, ¿no? El patrón estaba súper bien. Esto estaba por acá. Y yo dije, uy, donde esto se mantenga en la asiática, pues rompe y se va. Súper bien. Pero bueno. Ya nada más que hacer, más que esperar. Dólar yen, dólar yen, dólar yen, dólar yen. Bueno, es que ¿sabes qué es el tema de dólar yen? Ha subido muy bien, acá rompió, tiene espacio alcista. Pero es que en H4 me preocupa, es que está en una fuerte resistencia junto con la SMA200. Y este activo sí que respeta esa SMA200. Me preocupa que tenga un retroceso fuerte en esa zona, ¿vale? El USDCAD, Briner, ¿cómo estás? No te preocupes, USDCAD. Sí, ya lo vimos. Yo lo sigo viendo alcista, pero claramente ahora sí ya tomé la decisión de que lo. Pero única y exclusivamente me presente la ruptura de la línea de tendencia del marco diario. Antes de eso, nada. La de psicología, no, sigue los martes, ¿vale? Pero pues la vemos mañana, ¿listo? Porque es que hoy no alcancé, hoy no alcancé. Pero mañana, por supuesto, mañana 7.30 pm, leemos el capítulo 7 de Psicología del Mercado Bursátil, ¿vale? No se preocupen que mañana vamos a ver ese capítulo, pase lo que pase. ¿Listo? Dólar canadiense. Venga, yo quiero ver un momento los índices. ¿Cuánto me gustaría? Yo quiero ver dos cosas. O que se suban al cielo, o que se caigan hasta el invierno. Pero quiero que hagan algo, ¿vale? Quiero que hagan algo. Suban o caigan, no importa. Pero quiero que hagan, tengan buen movimiento. Yán Carlos, sí, también operó acciones, así es. También operó opciones sobre acciones. Eh, neozelandés, canadiense, por supuesto que sí, Luis. Dame un segundito, lo buscamos. Neozelandés, neozelandés contra el canadiense. En el diario. Ah, ok, ya me acordé. Este, este, no, ya rompió. Es que ya, desde que rompa ese soporte, ya es muy bajista. Muy, muy, muy bajista. Muy, muy, muy bajista. ¿Sabes qué sería súper interesante para este activo? Ya, ahora sí que rompió el soporte. Que corrija un poquito. Y después, turno. Listo, pullback y para el suelo. Ahorita está muy sobrevendido en una hora para buscar el corto. Pero si corrigen H4, este activo se va a poner interesante. Y que hay que monitorearlo. A ver si da la operación, por ejemplo, mañana. ¿Mañana qué es? Mira, es que mañana apenas es miércoles. Estamos empezando. No, Lenin. Pues sí se pueden dar, pero no me gusta analizarlos desde esa zona. No me preocupes, Eber. Bienvenido. Yo estoy quieto esperando que desde la próxima semana se mueva el mercado. Difícil, pero es lo mejor psicológicamente. Yo también estoy muy de acuerdo con usted, David. Es lo mejor que uno puede hacer. El mercado está absolutamente, pues, extraño. Miren esto, la trampa asiática, la famosa trampa asiática. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Nada, ni siquiera. Le iba a mover el soporte un poquito más arriba, pero pues, ya lo voy a hacer. Simplemente si me saca, que me saque. Y le pruebo la orden después de las nueve. Master, ¿cómo ves el australiano-canadiense para cortitos? ¿Australiano-canadiense? ¿Australiano-canadiense? Dame un segundito. ¿Australiano contra canadiense? ¿Australiano contra canadiense? Se ve bien. Me gusta, me gusta, me gusta. En diario me gusta. Uf, el tema es acá. Aquí está el tema. Mira ese soporte como lo coge con SMA y lo respeta. Ahora, espera un segundo. Porque si rompe los mínimos, incluso con sobreventa, se va. Si rompe los mínimos, me parece que con sobreventa incluso se va. El tema es que en esa SMA 200 puede haber un rebote. Puede haber un ligero rebote. Mira que cuando se acerca, la respeta muy bien. Pero si rompe los mínimos, no estaría mal. El australiano contra canadiense. Libra, Libra neozelandés. Libra neozelandés. Libra kiwi. No, pues es que no, todavía no me gusta. Necesita corrección. Está muy sucio en intradiario, ¿no? No, no me parece que sucio quieto, ¿no? Pero esas entradas en la ciática se están volviendo muy peligrosas. Yo antes de las 11 no programo. Si se va, si va. Sí, totalmente. Camilo, te felicito. Eso es la mejor decisión que puedes tomar. Esas entradas en la ciática. Fíjense. Cómo lo engañan a uno una vela de rango amplio que termina siendo una cola de piso. Claro, a uno, uno porque se le va el patrón, ¿no? Uno porque se le va el patrón. Pero es lo mejor. Lo mejor es no programar esa obra. No programar antes de las 11 de la noche. Eso siempre lo digo, pero bueno. Neoselandés. Jen Ever en temporalidad semanal. Vale, un segundito. Acá lo tenía. ¿Qué pasó? Ah, espera. Neoselandés Jen. Lo siento. Neoselandés Jen. Neoselandés Jen. Ok, la zona es acá. No, es que mira, eso está súper quieto. No hace nada. Es que esto me estresa. No, está muy lento, muy, muy lento. Muy lento, Ever. Y el oro, pues el oro yo creo que puede seguir cayendo, la verdad. Puede seguir cayendo. No tiene señales de recuperación. No tiene señales de recuperación. Nada, el oro puede seguir cayendo. Entonces, yo la verdad, buscar compras en un punto donde no tengo ninguna señal, no me gustaría. Richard, Eurojen. Eurojen. Me parece que necesita corrección. O sea, es que ya esta tendencia está muy madura, muy sobrecomprada, ¿vale? Necesita corrección, pero creo que ya es que esta semana operar está muy difícil. Yo esperaría, haría lo que está haciendo David. Esperar la otra semana es que está muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Bueno, esperemos a ver, de pronto la australiana o quien quita y no me saca y a de 9 cae duro. Bueno, no sé. No sé, con la asiática uno nunca sabe, ¿no? Nunca, uno nunca sabe. Y mira, no, es que no hay nada. Mire, por ejemplo, la ruptura de las líneas de tendencia, eso generalmente se va súper bien. Bueno, acá también hay que esperar esto. La ruptura del soporte. Es esto también, ¿no? La ruptura del soporte para esperar la fuerte caída, ojalá sea la próxima semana. Bueno, ¿listo? Porque es que está muy lento esto. Cuando está tan neto, uno se puede dedicar a otras, o sea, no a otras cosas que no tengan que ver con trading. Sí puede tener que ver con trading, pero pues lo que uno puede hacer es actualizar su plan de trading, leerse un libro de psicología, leerse el libro de análisis técnico de John Murphy. Hay muchas actividades que uno puede hacer cuando los mercados están así de lentos o de sucios, ¿vale? Porque es que operar así en estas condiciones es complicado, ¿vale? Es complicado, al menos con el método de análisis técnico y fractal, con el poco movimiento que hay. Pues la única opción que uno tiene es, pues, no sé, yo sé, por ejemplo, marcos de 5 minutos, ¿vale? Aunque para mí, pues, los marcos de 5 minutos en lo que es Forex no me gustan. Porque como Forex es, al ser mercado OTC es mercado 24 o 5, me gusta mucho más operarlos acá. En acciones, por supuesto, uno opera marcos más pequeños porque, pues, es movimiento de bolsa, pero estamos hablando de dos activos completamente distintos, ¿vale? Yo siempre, pues, me he enfocado en estos marcos y esto me ha servido muy bien, simplemente que cuando el mercado está quieto, pues, nada. Pues, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Listo? Si el mercado quiere permanecer quieto, pues, también tiene, tiene, tiene por qué estar quieto. Claro que sí, debe ver. Ese creo que se consigue digital, Giancarlos. Se llama análisis técnico de los mercados financieros. ¿Sí? Bueno, pone simplemente análisis, análisis técnico de John Murphy y ahí te aparece. Creo que se debe conseguir digital, tal vez. No sé. Creo que es tal vez. ¿Sí? ¿Cómo pones las líneas de entrada, stop loss, ITP y esas líneas paralelas que se te dan la proporción? Wilfio, el Fibonacci lo descompuse, ¿vale? Ya no es un Fibonacci, simplemente es una herramienta que me permite medir eso, ¿vale? Tengo varios videos explicándolo. Te invito a que los busques en TICMIL Webinars en YouTube, análisis técnico de los mercados financieros. Así es. Yo lo comencé a leer, nos dijo Ronald. Qué bueno, felicitaciones. Análisis técnico de los mercados financieros. Claro que sí, Marco Antonio, con muchísimo gusto, como siempre. Lastimosamente no hay mucho, me encantaría tener un mercado más movido, pero pues ya eso sí no depende de mí. Siendo especuladores muy optimistas y digamos que sirve la vacuna, ¿qué pasaría con el dólar a tu parecer? Pues es que la vacuna de Rusia, a ver, no hay que ponerle tanto entusiasmo, ¿vale? Hay que tener cuidado, porque, a ver, la vacuna más rápida que se ha inventado fue para el SARS. ¿Ese era coronavirus también? Sí, también era un coronavirus, el SARS, que, bueno, el primer coronavirus que hubo, 2014 creo que fue, 2016, ya no me acuerdo exactamente, 2018, bueno, no me acuerdo. Y que en ese mismo tiempo apareció una de los camellos del MERS. Esa vacuna se tardó 14 meses, ¿vale? Rusia se tardó 4, 5, es muy rápido, es muy, muy rápido, no sé, yo tengo mis dudas. Entonces, sé que hay medicamentos, ¿no? Sé que hay cosas que pueden hacer que generar, digamos, resistente virus, o no hacer que las réplicas sean tan fuertes, pero que realmente la vacuna sea una vacuna, no sé, no lo sé. Sí, este libro está en Internet con el Gabi, también el libro de psicología que estamos leyendo. No las uso, David, me imagino que son buenas, pero yo no las uso. El librador ARH4, sí, claro, eso sigue, pues, parece, pues, lo que pasa es que a mí me gusta es que el hombro izquierdo esté más pequeño que la cabeza. En este caso el hombro izquierdo está más grande que la cabeza, no me gusta, ¿vale? Pero necesitamos ruptura de esa zona. La atón sigue bajando, así es, John John, sigue bajando y probablemente siga, siga, siga. Sí, pero la vacuna hay que tener, ¿qué pasa? Fíjense que cuando Moderna dijo que la vacuna estaba bien, al otro día el mercado se fue al cielo. Rusia dijo que la vacuna está lista, que ya incluso la hija de Putin se la puso y no pasó nada. Incluso el mercado cayó, porque la gente no cree en eso, ¿vale? La gente dice como, es muy difícil. La comunidad científica dice, pues, ¿qué ensayo se hizo? O sea, ¿por qué no publica? Puede que Rusia, por supuesto, pues, ellos no les interese que la gente les crea o no. Si es así, pues, qué felicidad, por fin, por fin una cura para esta pandemia que ya me tiene loco. Qué casualidad que la cura del COVID-19 salió justo cuando todos compraron el oro, dice el oro. Yo ni loco me pongo algo que venga de Rusia a China, dice Bayer. Te conviertes en Stalin. En Stalin al otro día. Masters, ¿ya vieron el Nueva Zelanda de Franco? No, ya lo miramos. Dame un segundito. Nueva Zelanda contra Franco. Vamos a ver. Lento en una hora, en diario lento, H4 lento. No hay nada, no hay nada, 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 nada. Nada de nada, de nada. Y los otros países saltaron de una a generar dudas de la vacuna. Sí, es que, pues, yo también tengo mis dudas, ¿no? O sea, ¿tan rápido? No sé. Se me hace raro, ¿no? Pero bueno, pues, sí, o sea, yo, claro, ¿qué más me encantaría que la vacuna sea un éxito? Por supuesto, pues, sería fantástico, pero, pues, sería mejor, bueno, pensar en las acciones de las acciones de estas compañías en vez de los mercados, pensando que ellos corrigen. El oro en 15 minutos. ¿Qué pasó con el oro? ¿Qué pasó con el oro? O hizo un bullish sandwich, que se puede volver un bearish sandwich. 15 minutos. Es una formación en B, pero este es mucha sobreventa, ¿no? Y al oro, un poquito, creo que quedó un poquito quieto. ¿Listo? Igual que la carrera por llegar al espacio. Sí, ahora es la carrera por la vacuna. Yo sí quiero que se acabe esto, pero, porque sí, es desesperante. Ya es una cosa. O sea, ya uno quiere al menos ir a tomarse, no sé, acá en Colombia, por ejemplo, no puede ir uno a una cafetería, al menos a tomarse un café. Y no salir también es complicado, ¿no? La realizaron en secreto para que Estados Unidos no se diera cuenta. Pues, bueno, tecnológicamente Rusia es un país muy potente. No sé, no sé, no sé, bueno, esperemos, confiamos que sí, confiamos que la vacuna sirva, que todos nos cuelgamos. Sin más, te imagínate un trader comunista. Sin un trader comunista, como que no, como que no pega, porque imagínate, tendrías que estar diciendo que los mercados y la inagenación de los mercados, y pues no, como que no, no serviría. Ya uno quiere dejar la mascarilla. Uy, sí, ya hacer ejercicio lo dejan a uno sin mascarilla. Que en Colombia le decimos los tapabocas. México es, ¿cómo es? La vez pasada me dijeron un poco de nombre, que ya ni me acuerdo. Pero bueno, señores, esto es lo que tenemos para el mercado. Y esperemos que mañana haya más movimiento, que yo pienso que desde la próxima semana viene el movimiento. Y si no, entonces ya fue septiembre. Porque en agosto, yo lo que me acuerdo es que después del 15 hay movimiento, pero nunca se va. Les mando un gran abrazo, pasen una feliz noche. Barbijos, le dicen a los tapabocas. Sí, sí, sí. En la noche nos vemos mañana. Mañana siempre he sentido la sesión de psicología. Por supuesto que sí. Hoy no hay cáncer, pero mañana vemos el capítulo 7 del ARSB. Y por supuesto le damos una revisión al mercado, porque siempre queda un poquito de tiempo para eso. Una feliz noche, Ever. Una feliz noche para todos. Muchas gracias a todos los que se conectan en Zoom y en Facebook. Un placer estar con ustedes. Esperemos que el mercado tenga un poco más de movimiento. Nos vemos mañana. Claro que sí, David. Voy a estar pendiente así de pronto. Si no, me saca la australía, pero de pronto me sirve. Y si no, pues que me saque. ¿Qué hacemos? Bueno, saludos para todos. Y gracias de verdad por su compañía. Cuídense mucho, Pipe. Claro que sí, una excelente noche para ti, Luis. Gran saludo para ti también. Chao, chao.